Bueno, esto no debe ser noticia para nadie, pero el estrés envejece, te irrita la piel, te da rugas y que va. Eso definitivamente que no, ¿verdad que sí? ¿Qué tal? Soy Gigi Díaz, locutora de iHeart Radio, conferencista y coach de negocios. Y aquí te tengo tres sugerencias para bajar el estrés y aprovechar este tiempo que tenemos que pasar en casa. Tip número uno, respira. Así profundo. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste profundamente sintiendo así expandirse tus pulmones? Me imagino que hace tiempo. La respiración 478 reduce la ansiedad y puede mejorar tu estado de ánimo y funciona así. Inhalas profundamente por cuatro segundos, sostén la respiración por siete y exhalas ocho segundos. Súper fácil. Este ejercicio lo puedes repetir varias veces. Si aguantar la respiración, siete segundos te parece mucho tiempo, aguántala menos tiempo. Y si puedes exhalar por más de ocho segundos, mejor todavía. Tip número dos, conéctate. Aprovecha este tiempo en casa para conectarte contigo misma. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace feliz en tu vida? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué metas quieres lograr? Mira, léete un buen libro, haz yoga en el patio o medita unos minutos en el balcón de tu casa respirando aire fresco. Busca silencio y escucha ese mensaje que llevas dentro. ¿Cuántas veces has dicho que no tienes tiempo para ir al gimnasio pero que te quieres poner en forma? ¿Que quieres lanzar ese segundo negocio? ¿Que quieres emprender pero no tienes tiempo? Bueno, ¿crees que ya esa excusa no funciona? Así es que busca videos de ejercicios para hacer en casa. Crea tu plan de lanzamiento con fecha de terminación. Cierra los ojos para un buen ejercicio de visualización y manifestación. Imagínate con todos tus sueños hechos realidad. Ahora, implementa un plan de acción que te lleve a realizar todos esos sueños. Y recuerda, la felicidad es una decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!